la casa del agente 2 está basada a la plaza del mercado al noroeste detrás de la taberna junto al local de schmidt una antigua panadería puse la misma contraseña que antes hola amigos continuamos con la historia de wall festing de all the blue continuamos desde el último punto de control donde hemos quedado donde lo dejemos último vídeo que hemos grabado y vamos a contestar aquí en el canal de jerónimo 677 bueno que es esto tengo que darme esta y esta esto no muy bien y allá estamos viendo una bicicleta antigua ya una centropel bueno vamos aquí lo que hay es cerca ya estamos en el capítulo 5 bueno parece que hay dos tipos aquí tenemos que matar y y y y y ¡Suscríbete! 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 La misión es... ¡Ah! Encuentra la casa del agente 2. Sigilo, papá, esto es sigilo. ¡Suscríbete! 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 Arriba está otro. ¿Porque no le dan un rifle francotirador uno con... con silenciador miren lo que viene allá voy a tratar de que no me vea no les recomiendo nada tampoco ahí arriba está uno de los parate ahí de los que activan la alarma y ahí estará el otro y 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 vamos a encontrar la casa de de el agente 2 y 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 las bizarras están oxidadas ven a ayudarme con esto blasco el túnel es de 9,4 metros al lado hasta el pozo del patio trasero de la taberna vuelve cuando hayas obtenido la carpeta de genga y haces favor de no ahogarte cobroncete adorable espero que las bisagras no se oxidan hasta que vuelva y 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 hace una vez que empezó a extrañar mi casa no me sacó a elga de encima ni un solo día desde que abriel maldito la de robote tengo que demostrarle que soy un brillante ejemplo de soldado de las ss pero la verdad es que las catacumbas me ponen los pelos de punta el otro día el otro día le eché un vistazo a una de las notas de Randall dice algo acerca de la tecnología antigua volátil y que puede haber algo peligroso esperándonos allí abajo estado en demasiado excavaciones como esta con elga para saber que hay cosas muy extrañas escondidas allí fuera sobre la verdad verde tierra de dios esperando a salir y de orar el mundo así que creeré en lo que dice esta noche iré a borracharme a taberna la 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 ¡Wachten! ¡Mijerda! ¿Por dónde salgo? Eh... Franz. Franz. Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Los. Probieren Sie. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, alle. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Alter Schimmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Por qué? Mi querido e incompetentes Reina. No es un camarero. Es una fea! De verdad creía que me impressionaría su atroz alemán? Y ahora deme la carpeta! Oh. Kommen, Frau Obersturmwandführer von Scharff. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Sie haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Erschießen Sie ihn! Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Oh Gott! Die dritte Stadt! Oh! Raus! Schnell bevor das ganze Gebäude einstürzt! Wir müssen zur Ausgrabungsstätte! Rauskowicz! Rauskowicz! Andalte Rauskowicz! Arroz! Parece un mapa viejo y polvoriento ¿Qué secretos busca Helga? Kessler, ¿puede oírme? Helga se ha ido Se ha llevado la carpeta Voy a volver al cobertizo ¿Me recibe? Bueno amigos, hemos terminado el capítulo 5 Vamos a dejarlo por aquí Si les gusta le dan like, suscriban a mi canal y a mi comentario Muchas gracias Nos vemos en un próximo capítulo